Azul es fantástica y descubrió por cosas de la vida, fue descubriendo que le gustaba pintar. Para Azul en Ahola es el cable a tierra, es el momento de distracción, su momento de inspiración y creación. Fantástico lo que pinta y que ama pintar y que quiere pintar para toda su vida y ella refleja toda su alegría en sus cuadros. Comenzó con una búsqueda de imagen, imagen corporal, con la figura humana. Fuimos desarrollando después parte de todo lo que tiene que ver con animales, porque le encantan los animales, es una gran protectora también de animales. Y luego fuimos ya interviniendo más desde artistas, desde concreciones como el paisaje, el trabajo de observación directa y bueno, se va también moviendo mucho en grupo. Le gusta mucho también trabajar con el grupo. Tiene 17 años. Sus ganas, su sonrisa y su dedicación por el arte son movilizadores. Más allá de los impedimentos físicos, hace lo que le gusta, lo que es su pasión. Ella. Ella. Qué lindo. Qué lindo. La vida. Qué lindo ve la vida. Así ves. Así ves el arte, ¿no? Así ves el arte. Llevar al máximo todo este don que ella tiene. Sus pinceladas, yo siempre digo, son... Ella baila con los pinceles y eso se expresa en su obra. Y bueno, es maravilloso que esto sea una oportunidad, esta muestra, para que todos los bahienses se acerquen a conocer la obra de ASU y a través de su obra poder conocerla a ella. Ella es un ejemplo de vida. Ella es la fuerza viva. Ella quiere andar, quiere salir, quiere hacer. Es increíble. Ella tiene unas ganas de vivir. Es mágica. El arte de la vida consiste en hacer justamente de la vida una obra de arte. Y ASUEL lo refleja día a día con su felicidad y sus obras. Todo se puede. Ese es el mensaje que ella pone en práctica cada vez que viene al taller. Y si ella puede, con cierto límite, cuanto más nosotros cada vez nos quejamos de tonterías cotidianas o diarias. Yo espero que sea feliz, que haga lo que le gusta, que disfrute. Y bueno, como no somos eternos, me gustaría que ella pueda vivir del arte.